¿Y cómo saber si los idols están saliendo? En realidad hay muchos motivos por los que los cantantes de K-pop no hagan público su romance. En algunos casos son las mismas empresas las que tienen reglas de evitar las relaciones románticas o de alguna manera podrían limitar el desarrollo de las mismas. Además de ello, tenemos las relaciones encontradas de los fans, porque aunque hay quienes respetan y apoyan las decisiones de los idols para su vida personal, también hay casos en la audiencia que se oponen a los noviazgos de las estrellas que trabajan en la industria del K-pop. De cualquier manera, no es común que se revelan relaciones entre los cantantes, pero a diferencia de ello, con frecuencia surgen rumores de que algunos de estos artistas podrían estar relacionados sentimentalmente. Recuerdo que no se trata de puntos que de manera certera indican una relación, sino gestos que ante los ojos de los fans elevan las posibilidades de que están saliendo con alguien. Uno autos, cuando una pareja trata de mantener su relación en secreto, lo que menos quieren es ser atrapados por algún paparazzi. En muchos casos ya se conoce qué tipo de autos manejan o suelen usar. Por eso, cuando una celebridad compra un auto nuevo, se elevan las sospechas de que tal vez están saliendo con alguien y desean pasar desapercibidos. Será dos señales del grupo. Algunos fans piensan que es muy curioso cuando todos los integrantes del grupo dirigen las miradas o señalan a alguien en particular cuando se les preguntan cosas relacionadas con el amor, las citas o el matrimonio. Por ejemplo, si se les pregunta quién es más probable que se case, quién tendrá los gestos más románticos o quién será el mejor al conquistar a la persona que les gusta y todos coinciden en una misma alternativa, entonces las teorías de que está en una relación incrementan. Tres prendas. Un detalle que llama la atención de muchos con frecuencia son las prendas o accesorios de pareja. Aunque ver a dos artistas con la misma prenda es una de las razones que más hace sospechar a los fans, también puede ser realmente confuso, pues a veces simplemente se trata de artículos de moda que cualquier persona podría usar, sin embargo, a veces resulta ser una valiosa señal. Número 4. Su tipo ideal. Es común que a los cantantes se les pregunte cómo es su tipo de chico o chica ideal, principalmente porque es un punto que despierta la curiosidad entre los fans, pero algunos piensan que estas descripciones podrían incluir claves de que están en una relación. Mientras algunos artistas optan por mencionar rasgos muy generales, hay quienes eligen ser muy específicos al revelar lo que buscan en una pareja. De este modo, se cree que quienes mencionan descripciones más precisas podrían estar saliendo con alguien que posee dichas cualidades, sin con la manera en la que expresan su alegría. Por otro lado, hay fans que consideran que cuando un idol señala que se han sentido más feliz que de costumbre, también podrían estar enviando un mensaje a la persona con quien están saliendo y de manera discreta señalan lo bien que se sienten con los momentos que viven juntos. De acuerdo con los comentarios de los fans, aunque los cantantes siempre tratan de mostrar una faceta animada, hay una diferencia significativa en la manera en la que lo expresan y resulta extraño que lo digan de esa manera. 6. Fotos Otra señal que despierta las sospechas de que algunos idols están saliendo son las actualizaciones en redes sociales, pues cuando dos celebridades publican fotos en el mismo lugar, durante días similares o con poca distancia, los rumores no tardan en aparecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!